¡Ay! ¡Cómo pasa el tiempo! 25 años ya de estas fotos y de este amor. Y es que no todos los días uno cumple 25 años con la persona que ama. Por eso le he pedido a Tete y a Lourdes que se pongan sus mejores galas, que se pongan bien guapos, porque yo voy a inmortalizar este mágico momento. Por ahí viene la parejita del momento. Hola, ¿qué tal? Tete, Lourdes. Por favor, qué puntuales. Y qué guapos. Pero nosotros nos han dicho que estemos a una hora y que nos pongamos bien guapos y nosotros hemos sido obedientes. La cosa es, yo con esto de 25 años de amor, que no se cumplen todos los días, me he puesto muy sentimental. Y tengo por ahí una ideilla volando. ¿Pero tenéis que confiar en mí? Bueno, confiamos, confiamos en ti. ¿Seguro? Acabamos de conocer, pero bueno, nos fiamos, nos fiamos de ti. Pues entonces, darse media vuelta, que os vamos a sorprender. Madre mía. ¡Ay, madre mía! Ahí está. No veo nada, ¿no, Tete? No veo nada. ¿Listo para sorpresas? Preparado. Tete, Lourdes, os he traído a un lugar súper especial, que yo creo que os va a traer muy buenos recuerdos. Pero, a ver si lo reconoceis. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¿Aquí fue donde nos hicimos la foto? ¡Oh! ¿Sí o no? ¿Me han dado un chivacazo bueno? Madre mía, no me recuerdo, te han dado un chivacazo bueno, bueno, ¿eh? Madre mía. Qué bueno recuerdo. Esa escalinata, las fotitos. Las columnas, debajo de las columnas. Muchas fotos nos hicimos ese día. Ese día, con la fresquita. Pues mira, yo creo que estáis mejor ahora que hace 25 años, de verdad. Mejor si hacemos las pruebas del algodón, ¿cómo lo veis? Bueno, venga. No la voy a hacer yo, ¿eh? La base, nuestra fotógrafa de boda, que es una de las mejores de toda Andalucía. Madre mía. Por favor, pasa, Marían. ¡Hombre, buena! ¿Qué tal? Encantada. Encantada. Hola, ¿qué tal? Os va a dejar guapos re guapos, ¿a que sí? Claro, vamos a hacer las mejores fotos. Más jóvenes que el día de la boda. Hay que ver cómo os quiere la cámara. Los vuestros pura telegenia, ¿eh? Pero tenéis trampa. Ya habéis salido en esta casa, en Canal Sur, en el programa Números Rojos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues la verdad que fue muy divertida, lo pasamos muy bien y nos ayudó, ¿no? En nuestras vidas nos ayudó. Y Agustín Bravo, como maestro de ceremonia, ¿qué tal lo visteis? ¿Os hizo sentir cómodo? Muy cercano y la verdad que... Muy divertido y un gran profesional. Os miráis entre vosotros, ¿vale? Y vamos a sentirlo y vamos a disfrutarlo. ¡Gurre, Tete! ¿Cómo estáis, Tete? ¡Este es un jugador bueno! ¿Qué tal? Muy bien. Pero bueno, que no pasan los años por vosotros. ¡Agarra la palanca ahí! ¡Hala, ahí! ¡25 años! Madre mía, parece falle. Oye, ¿os casasteis rápidamente después de ganar el concurso? Ese mismo verano, no lo ganamos, pero nos dio el empujoncito que nos hacía falta para casarnos. Disteis una entradita y todo en piso, ¿no? Correcto, gracias a Dios. ¡Qué maravilla, ¿no? Os casasteis, felices, 25 años, bolas de plata, dos niñas. Desde aquí os quiero decir algo muy importante y es que continuáis así, ¿vale? Que me hizo mucha ilusión ayudaros a ese empujoncito, el programa, porque tuvo mucho éxito, porque ayudaba a mucha gente de verdad. Sí, que verdad, que verdad. Y sinceramente, os van las cosas genial. Yo creo que os dimos suerte. Sí, gracias a Dios. Pues la suerte va a continuar. Que sean muchísimos años más de felicidad, ¿vale? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La primera vez que salieron un programa mítico de esta casa, mirad lo bien que les fue. Ahora, esta segunda vez, si quiero, será un programa mítico de esta casa, ¿no? Por supuesto que sí, pero mítico, mítico, hombre. Vale, suerte. Ya tendrás tus canitas y vendrás a Yo Estuve en Si Quiero. Para hacer oro, para hacer oro. Y a Gostitu también. Está bien, gracias. Gracias. Que vaya todo súper bien y fotito para terminar. Fotito de equipo, Marían.